¿Cuál es el programa de Tenerife 2030? Uno de los programas principales de Tenerife 2030 es el de las becas de inmersión lingüística que en distintas edades, desde 14 años hasta posgrado, incluso buscando que tengan una experiencia laboral fuera de la isla, en el extranjero, consigamos que no solo mejoren el nivel de idiomas, inglés, francés, alemán que es muy importante, pero también y yo creo que de manera más relevante que aprendan a vivir, a trabajar a desarrollarse en una cultura distinta. El mundo cada vez es más abierto, más diverso, más multicultural y eso necesita personas preparadas en ese entorno. Para mí Canadá me ha cambiado la vida en primer lugar porque mi nivel de inglés ha mejorado, además he conocido nuevas culturas y he conocido a muchísima gente de otros países, además de conocer una familia increíble que siento que la tengo allí y que puedo volver cuando pueda, así que para mí ha sido una experiencia de diez. Para aprender idiomas lo mejor que puedes hacer es reunirte con gente que hable ese idioma, porque yo creo que todos compartíamos que hablábamos mucho en español con nuestros compañeros españoles y yo creo que tenemos que intentar integrar en esos grupos de gente, gente que hable inglés, hablar mucho con la familia y crear relaciones para practicar ese idioma y yo sinceramente noto un cambio con mi de inglés de antes y después. Estamos convocando la siguiente edición del programa del que se van a beneficiar en secundaria más de 400 chicos y chicas, además de las becas África, las becas de movilidad FP, el refuerzo de Erasmus, becas de posgrado, todas con el objetivo de mejorar el nivel de idioma, pero también de crear chicos y chicas que son capaces de trabajar, vivir, desarrollarse en un entorno multicultural. Increíble, inolvidable y me lo he pasado súper bien, he viajado un montón, he conocido un montón de gente nueva, un montón sobre la cultura irlandesa, tuve una familia increíble que me acogió como uno más de la familia. Yo estuve en Francia, en la ciudad de Nantes y una familia francesa me acogió y fueron muy amables conmigo, me ayudaron a mejorar mi francés durante los tres meses y me gustó mucho la experiencia ya que aprendí nuevas cosas y aparte de aprender francés, conocí sobre nuevas culturas.